Feliz por esa victoria, creo que para nosotros fue importante, para depender primero que todo de nosotros mismos para poder avanzar y conseguir ese primer objetivo que es clasificar de fase. Esperemos que sea así el primer vio del próximo partido y toca seguir trabajando. La clave fue sobre mi compañero que estaban peleando del minuto uno que lo pusieron de titular, se merecen todo el trabajo que venimos haciendo y bueno, no era la pelota perdida, fue lo que fue lo que nos generó el gol con Estados Unidos anoche para el gol de Fajardo, que nos hizo una alegría muy grande para todos y para el personal. Y espero seguir así pues con todos mis compañeros que siempre nos dan el apoyo para mantener la línea uno a uno y para seguir ganando. La humildad sobre mi compañero como mi persona se gana aquí en el día a día, manteniendo los pies sobre la tierra, en cada trabajo, en cada club y que más pues, es un trabajo que tenemos que hacerlo día a día para que las cosas se den para bien. Cuando no se dan, hay que seguir trabajando para ponernos para bien. No podemos conseguir el segundo ni el tercer gol sin conseguir el primero, entonces es ir paso a paso, primero hay que conseguir el primer gol, después si se nos permite conseguir el segundo, pero yo tengo en mi cabeza que lo más importante es conseguir los seis puntos, sea como sea. Y creo que va a ser importante el ánimo, la hambre que tengamos.